OBM Radio quiere seguir con ustedes exponiéndoles nuestros invitados y por supuesto seguimos con Colombia. Tenemos, gracias a Dios, otro invitado que estamos compartiendo con ustedes y él se llama Cristian Perea y nos visita, como digo, de Colombia y es su tercer expoli. Cuéntanos, por favor, Cristian, ¿qué es esta producción que se llama Cree? Bueno, Claudia, primeramente agradecerte a ti y a OBM Radio por la oportunidad de venir a presentar mi nuevo sencillo que se llama Cree. Es un nuevo tema que viene con sonidos frescos, sonidos latinos, sonidos de pop urbano que es lo que ahorita muchos artistas están tomando ese género y nada, feliz, feliz de... Hace poco lancé el video en YouTube y ha tenido gran acogida, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Y cuéntame, ¿qué congregación es la que tú tienes allá? ¿Dónde te congregas en Bogotá? Bueno, yo me congrego en el lugar de su presencia, en Bogotá. Ya, qué lindo. ¿Quién es tu pastor? Andrés Corson. Ok. Y cuéntanos un poquito, ¿este es el primer single que tienes o has tenido otras producciones? Bueno, en mi primer expoli yo vine con una canción que se llama Me levantaste, también abrió muchísimas puertas en muchísimos medios de comunicación. Luego vine con otro segundo sencillo que se llama ¿Quién soy yo? Y pues este 2018 vengo con Cree. Cree. Y dime, tú eres cantautor, ¿verdad? Así es. ¿El Señor te da todas estas inspiraciones? Sí, Dios me da la inspiración para escribir y también tengo en mi equipo de trabajo, hay un amigo que compone también y yo no sé, tiene esa unción para componer, la tiene clara. Yo digo que él la tiene clara para componer el género urbano. Ya, qué bueno. Y cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo fue que llegas al Señor? ¿Cómo fue que el Señor te atrapa y te pone a trabajar para Él? Mira, yo llevo 17 años haciendo música, pero lo hacía secularmente. Cuando conozco al Señor hace más o menos unos tres años, recibí promesas. Tú sabes que cuando uno conoce al Señor, empieza a recibir promesas y promesas. Y yo decidí creerle, por eso el tema del sencillo Cree, decidí caminar en esos pasos de fe y decidí creerle, cosa que de pronto muchos cristianos, ni siquiera que los cristianos creen, yo decidí creerle, creerle a Dios primeramente y creer en lo que Él tenía para mí, en los dones, en los regalos, porque los dones son regalos que Él tiene para nosotros. Y nada, decidí creerle hace unos tres años y las puertas que Él abrió en tres años no las abrió el mundo en 17 años. ¡Guau! ¡Qué tremendo! O sea, tú pudiste ver el antes y el después. Claro, imagínate, 17 años trabajando secularmente y con mis fuerzas y conozco al Señor en tres años y ha hecho el triple. ¡Guau! Bueno, este es, como ya saben, Christian Perea, lo pueden buscar en YouTube y pueden ver su producción en este año, Cree. Los invitamos también, por supuesto, en su OVM Radio Familia a que tengan este encuentro con Christian Perea con su nueva producción. ¡Gracias!